Nos hemos venido aquí para celebrar el Día del Señor. El domingo ha sido llamado Día del Señor porque fue en ese día en que Jesús venció el pecado y la muerte y resucitó una vida nueva. Y damos estar unidos en el Espíritu de Cristo con toda la iglesia alrededor del mundo. Y celebremos nuestra redención en el sufrimiento de Cristo, su muerte y resurrección. En el nombre del Padre, en el Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz es parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con los queridos. Hagamos una pausa para reconocernos pecadores delante de Dios. Yo confieso, yo confieso a Dios, hermanos, y ante ustedes, hermanos, que cada uno, de los pensamientos, palabra, amor y decisión, con mi culpa, con mi culpa, con mi gran culpa, por eso, Dios, la humanidad siempre viene. A los santos y a los santos, a ustedes, hermanos, que sea la propiedad de Dios, nos decimos en todo. Dios, por los poderosos, venganos y ricordia de nosotros, recone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¡Gracias! Amén. 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 Amén.